hola me llamo bueno no importa el caso es que trabajo aquí en este edificio es el instituto de astrofísica de andalucía o para los amigos y si tenemos un cohete en la puerta que pasa astrofísica cohete pues eso somos un centro de investigación de premio de astrofísica ya sabéis estrellas galaxias cometas agujeros negros todo es muy chulo y brilla o explota y se traga astronautas y todas esas cosas observamos con estos telescopios y con muchos otros y también hacemos cacharros cacharros que van al espacio como a un cometa oa un planeta o al sol bueno y luego está toda esta gente que hace que todo este centro funcione y todo esto hay que divulgarlo en vídeos como éste y cortamos ya que dicen que en internet no puedes superar los dos minutos si quieres competir con un vídeo de gatitos claro bueno y porque no tenemos más pasta chao chao no